Al final de este Pachacute, iniciada la era de acuarios, en tiempos de Caliyuga, la madre Cosmos, Pachamama, Agones, sus hijos guerreros del Tahuantinsuyo, Moches, Nazcas, Campas, Chancas, Caxas, Paracas y Pachacama, acuden a su llamado, guiados por Inti o Iracocha, para formar una nueva nación, sin fronteras, con sus Pachatierra Nuevo Ejí. Música De pueblos de valles, de ríos y montañas, América Latina es un misterio. Música De pueblos de valles, de ríos y montañas, América Latina es un misterio. América Latina es un edifán. Música Los pueblos cansados ya están, de tanta miseria y dolor. Musus, Pachamama, Musus, Pachamama. Los pueblos cansados ya están, de tanta miseria y dolor. Musus, Pachamama, Musus, Pachamama. Musus, Pachamama, 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 Musus. El Señor mirando está desde lo alto Al papacho que labra la tierra El Señor mirando está desde lo alto Al papacho que labra la tierra Al niño que forja su historia Los pueblos casados ya están De tanta miseria y dolor Musus Pacha, Musus Pacha Pachamama Los pueblos casados ya están De tanta miseria y dolor Musus Pacha, Musus Pacha Pachamama Musus Pacha, Musus Pacha Pachamama Musus Pacha, Musus Pacha Mueva tierra Cora Musus Pacha Cora 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Sincronización Andrea Oroz 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 La Biblia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.